Empieza el partido Yo muy feliz y orgullosa de ver que mi hijo es un buen jugador ¿Qué pasó? Hola, tú eres la mamá de este jugador de fútbol ¿Qué ha pasado? Cuéntame Está perdiendo, está llorando porque perdieron Se quedaron afuera Ya, viniste ahí con la familia a apoyarle a tu hijo Sí, además es la primera vez que ellos participan Me parece que llegaron a lo mejor Sí, pues tienes mucha valía que han llegado De cuántos equipos que estén en los 40 mejores me parece excelente Si ellos participan primera vez ¡Tres lances por el Inca! ¡No, no, 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 no! La primera copa mixta El sub-12, Q-12, la copa de los Bambas La primera copa mixta, la sub-12 Q-12, la copa de los Bambas La primera copa mixta, la Q-12 El Quito que queremos Alcaldía Metropolitana